El atacante del Valencia fue citado el pasado viernes por Julen Lopetegui para los amistosos que España disputará ante Alemania, este viernes, y Argentina, el martes de la semana que viene, y no por casualidad, sino porque se lo ha ganado con creces. El sábado abrió la lata para que el Valencia supere y sal a la vez 3-1 con el que es su décimo tercero tanto a lo que va de Liga. De esta forma prolongó su estado de gracia ya que venía de haber hecho un doblete ante el Sevilla y haber marcado frente al Betis. Es el máximo artillero del conjunto Che, pero su aportación va mucho más allá de esa circunstancia ya que interviene en muchas fases del juego. Pero, resulta complicado especificar la posición de Rodrigo en el terreno de juego. Demasiado profundo como para ser considerado un jugador de la línea de tres cuartos, y sobradamente creativo como para que se le defina simplemente como un «er» del área. Rodrigo viene a ser lo que se dice un trecuartista, o un goleador especial que todos los entrenadores querrían tener en su equipo. Por ello Lopetegui, que le conoce bien de la Sub-21, ha apostado por él por delante de otros jugadores como Mariano, Gerard Moreno o el propio Morata, porque Rodrigo es diferente, pero para bien. El Mundial de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y aunque la competencia por hacerse hueco en la lista de 23 será dura, Rodrigo tiene números de lograrlo. Hasta que se resuelva esa incógnita seguirá brillando con el balón.